bien en este vídeo tutorial te voy a explicar este adaptador de corriente aquí tiene su circuito eléctrico equivalente y te voy a explicar paso a paso todas las señales que hay en el mismo mi nombre es obreo cadenas y sin más esto empieza ya y vamos a comenzar abriendo este adaptador y como puedes observar es muy sencillo el circuito si vamos a ir paso a paso con el esquema viendo cada componente y la función que realiza en primer lugar por aquí por estos dos terminales pero estos dos terminales tienes la tensión alterna de 110 voltios o 230 vale cualquiera y lo mismo la frecuencia podría valer tanto 50 hercios como 60 hercios ten en cuenta que las fuentes conmutadas tienen esa grandísima ventaja frente a las fuentes lineales bien el primer componente que nos encontramos aquí puedes ver que es el fusible que siguiendo las pistas del circuito vemos que es este componente que ves aquí este fusible de 1,6 amperios y 250 voltios y luego nos encontramos en paralelo y luego nos encontramos en paralelo con este otro componente que es una protección es una resistencia que depende de la tensión de tal manera que si hubiera una sobretensión aquí a la entrada su resistencia disminuiría aumentaría mucho la corriente y fundiría el fusible protegiendo al resto del circuito bien el siguiente componente lo encontramos por la parte de atrás y aquí tienes este es el rectificador en puente integrado que ves aquí vale recibe la entrada alterna y a la salida ya tenemos una tensión rectificada y gracias al condensador c sub 1 estos condensadores electrolíticos c sub 1 y c sub 2 y a la bobina que ves aquí esta es la bobina está protegida con una goma y además le echa una pasta para que no se mueva pues esto configura un filtro en pie vale de tal manera que la tensión que tengo aquí es una tensión compuesta compuesta de una tensión continua constante más un rizado ese rizado es una tensión de alterna de una frecuencia pues de 100 hercios vale porque si trabajamos con 50 hercios aquí tendríamos esos 100 hercios bien pues lo que hacemos con los condensadores es esa señal alterna la echamos nuevamente hacia la red impedimos que pase hacia la derecha y la bobina lo que va a hacer es que a esa tensión alterna se va a oponer con una cierta resistencia y lo mismo lo que va a hacer es amortiguar y disminuir la amplitud de esa componente alterna y luego este condensador además la vuelve otra vez a echar hacia la red es decir que no le permite que pase aquí o realmente lo que va a pasar es una tensión continua constante más un pequeño rizado vale bien entonces si medimos aquí con él por el voltímetro con el voltímetro mediríamos aquí una tensión de 313 voltios suponiendo que aquí estamos introduciendo 230 voltios o 229 voltios vale 330 con un rizado pequeño porque estos condensadores son de 4,7 microfaradios y 400 voltios luego fíjate que aquí nos encontramos con el circuito integrado de control que es el que ves aquí y aquí lo vemos claramente el circuito integrado es el lnk 501 pn es un circuito integrado muy 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 sencillo con tres terminales aunque como ves los el encapsulado es un encapsulado de doble en línea con cuatro terminales por aquí y tres terminales por aquí vale luego te voy a hablar más de este integrado vale de momento que sepas que al conectar la alimentación lo que va a hacer este integrado es dar paso para que este condensador se cargue si a través de aquí si y este condensador una vez que está cargado este integrado pasa a estar alimentado por el mismo vale fíjate que por aquí entre d y ese lo que tenemos es un transistor mosfet si el drenador y el surtidor es decir que es un interruptor entre d y ese actúa como un interruptor abriendo y cerrando el paso bien entonces inicialmente voy a tener una corriente por aquí este se carga vale como te dije y esa carga va a hacer que este empiece a funcionar o sea que aquí voy a tener una tensión alimentando a este y este va a empezar a oscilar es decir que este interruptor entre d y ese va a empezar a abrir cerrar abrir y cerrar y empieza a trabajar ya el transformador de pulsos vale cuando está cerrado como ya sabes circula corriente por aquí en cambio no circula corriente por aquí ni por aquí ni por aquí porque este diodo lo impide vale sin embargo cuando este interruptor se abre esta bobina que estaba cargada inicialmente con una tensión así cuando estaba cuando se estaba cargando ahora esa bobina pasa a funcionar como generador y invierte la tensión y entonces la tensión ahora cuando esto está abierto pasa a ser esta polaridad con lo cual la corriente ahora se cierra por aquí y se cierra por aquí vale y se descarga por aquí si esto es el circuito snuber que me permite eliminar esas oscilaciones que se producen y esas picos de tensión elevados que se producen en esta bobina cuando se descarga vale entonces esa tensión que generamos aquí en esta bobina vale se traslada aquí se traslada aquí fíjate que cuando la bobina se está cargando si aquí ponemos el punto positivo cuando la bobina se está cargando este diodo no va a conducir es decir tendríamos el punto correspondiente aquí o sea que cuando este interruptor está cerrado aquí tengo positivo con respecto aquí luego no puede circular así la corriente luego este circuito lo que estaría haciendo es que este diodo no conduce y este condensador y este condensador son los que proporciona la corriente y la tensión a la salida en cambio cuando esto se abre la bobina se descarga vale genera aquí una tensión y esa tensión se traslada aquí con esta otra polaridad vale entonces ahora sí ahora tengo circulación de corriente por aquí y lo que hacemos es que esta bobina funciona como generador y carga a este condensador gracias a que el diodo funciona circula corriente por él para que se ponen estas esta red rc y esta red rc bien esta red rc r1c6 la tenéis por aquí de atrás la tenéis por aquí atrás esta r1c6 fíjate que aquí está la parte caliente la parte de alta tensión y luego aquí está la parte del secundario este es el diodo de alta velocidad de alta conmutación de velocidad alta de tipo chocli probablemente porque bueno se ve muy mal la numeración vale y aquí tenéis las resistencias y los condensadores integrados que son estos que veis aquí vale luego también estos estos condensadores este condensadores que veis aquí este condensador concretamente este esta resistencia están también aquí integrados y el diodo este diodo de aquí lo veis aquí ese es el diodo y este condensador este condensador que veis aquí es este de aquí del esquema vale o sea que el condensador este y este diodo lo tenemos aquí en superficie y los demás componentes están en montaje superficial vale entonces esas oscilaciones que se producen aquí porque lo que generamos aquí es una onda cuadrada de alterna vale pero no es una cuadrada es una onda cuadrada limpia sino que tiene unas oscilaciones cuando se conmuta entonces para amortiguar esas oscilaciones se ponen esta red rc rc y lo mismo para el diodo que actúa como un interruptor a alta frecuencia date cuenta de que aquí tenemos una frecuencia de kiloherzios una frecuencia alta vale cuando te hable de este de este integrado ya te contaré a que frecuencia está oscilando el transistor mos que tenemos aquí y entonces hay que favorecer y hay que amortiguar esas oscilaciones que se producen aquí vale con esta red rc rc luego siempre a la salida colocamos estas dos resistencias para que el condensador se descargue no queda ahí cargado este para eliminar los picos transitorios que se pueden producir cuando se alimentan a cargas y este es el de filtro es decir el que mantiene más o menos constante la tensión aquí y elimina esas pequeñas variaciones que se producen vale y bien pues nada vamos a ver ahora un poco más de este integrado que ves aquí a ver cuáles son sus características el circuito integrado lnk 501 está diseñado específicamente para reemplazar todos los cargadores y adaptadores de potencia menores de 3 vatios con un coste igual o menor que un cargador lineal pero con un rendimiento y eficiencia energética mucho mayor de hasta el 75% con salida de 3 vatios y un consumo sin carga menor de 300 milivatios como ves dispone de 7 pines pero realmente sólo dispone de 3 terminales S de fuente D de drenador y C de control como puedes ver en el circuito equivalente interno de este circuito integrado integra un MOSFET de potencia de 700 voltios conectado como ves entre los terminales D y S durante el encendido cuando se aplica la tensión por primera vez gracias al conmutador interno que está en la posición 0 circula una intensidad de corriente desde el terminal drenador hasta el terminal de control cargando así el condensador C1 cuando este condensador alcance un voltaje aproximadamente de 5,6 voltios el conmutador interno pasa a la posición 1 alimentándose internamente para que el MOSFET empiece a conmutar a una frecuencia de 42 kHz en este punto la carga almacenada en C1 se utiliza para suministrar energía para el consumo interno del chip cuando se produce una situación de falla como un cortocircuito a la salida o un circuito abierto el circuito integrado hace que el condensador C1 se descargue a través de los terminales C y S en el momento en que su tensión llegue a los 4,7 voltios se apaga el MOSFET y el circuito integrado se pone en modo de protección contra fallas de baja corriente por último este integrado dispone de dos modos de operación a corriente constante y a tensión constante cuando la intensidad de corriente que circula por el terminal de control no supera un valor fijado de 2 mA la tensión de salida se mantiene constante en cambio cuando se supera el circuito integrado disminuye el ciclo de trabajo y la tensión de salida disminuye llegando incluso a ser nula cuando el ciclo de trabajo cae por debajo de aproximadamente el 4% se reduce la frecuencia de conmutación para reducir el consumo de energía en condiciones de carga ligera bueno gracias por tu atención hasta el final del vídeo espero que te haya gustado si es así por favor dale al me gusta, pulgar arriba y si no quieres perderte ninguna de mis clases suscríbete a mi canal a cadenas y no te olvides de activar la campanina para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo gracias, hasta luego